En este video te mencionaremos por qué se congelan las mangueras del aire acondicionado de auto. Realmente, lo único que debe estar en el sistema de aire acondicionado de su automóvil es refrigerante y aceite. Para mantener estas cosas adentro y otras, como el aire, la humedad y la suciedad, afuera, las tuberías, las mangueras y los sellos están especialmente diseñados para mantener un sello hermético. El problema de que las líneas de sea del automóvil se congelen es causado por la humedad que se ha introducido en el sistema. En la válvula de expansión o en el tubo de orificio fijo, según el sistema, el refrigerante líquido se expande rápidamente a gas, lo que obliga a que baje la temperatura. La humedad en el sistema puede congelarse en ese punto, bloqueando el flujo de refrigerante a través de la válvula, y notará que sale aire caliente por las rejillas de ventilación. A medida que la válvula se calienta nuevamente, el hielo se derrite y el refrigerante fluye, por lo que obtendrá aire frío nuevamente, pero el ciclo continuará. En general, la única forma en que la humedad puede ingresar al aire acondicionado es si el sistema está abierto o si tiene una fuga. Si hay una fuga, el aire y la humedad pueden aspirarse mediante vacío en el lado inferior del sistema. Además, cada vez que se abre el sistema de aire acondicionado, puede entrar humedad. Por ejemplo, si usa una botella de relleno de R-134A para llenarlo, puede entrar un poco de humedad cuando abre la tapa de la válvula e instala el poder. De manera similar, si un accidente rompe el sistema, como el condensador o una de las líneas, el sistema abierto puede absorber libremente el agua del aire. Normalmente, el receptor secador absorbe parte de esta humedad, pero solo tiene cierta capacidad antes de saturarse, dejando que el resto flote en la corriente de refrigerante. Suscríbete para más vídeos.